Iniciamos el viernes de sentencia, primera batalla de la noche por los famosos Dave Chappell y por los contendientes Luis el Bronco Carpizo. Concentrados, listos, 3, 2, 1, Luis Carpizo con el reto de comenzar la primera carrera en este viernes de sentencia. Hoy ambos equipos luchando por sus mujeres, un contexto realmente serio. Recta final de la semana 26, ventaja para Luis el Bronco Carpizo, primera vez para él en este circuito. Toda la experiencia de Dave Chappell cuando se acerca el final de la semana y hablamos de duelos de eliminación. Dave Chappell es un especialista, ha librado cuatro duelos de eliminación. Ya se recupera y va sacando ventaja el hombre de búfalo, el estadounidense, béisbolista profesional. A trabajar con la maniveda también el mexicano de San Diego, Luis Carpizo, refuerzo del equipo de los contendientes. Llegarán al área de la puntería y lo primero que deben hacer la noche de hoy es trabajar con un rompecabezas circular. Colocar todas las piezas en posición respetando el orden numérico. Esa es la primera etapa de la puntería. Comienza a trabajar Luis Carpizo. Viernes de sentencia. La mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor el día de hoy irá al duelo de eliminación y no será de la partida en el juego por la permanencia el día domingo. La mujer con el menor porcentaje de victorias en el equipo de los contendientes es Génesis Romero y en el equipo rojo Diana Juárez. En la segunda área de la puntería, la segunda etapa, deben derribar dos cubos con los sacos de arena. El primero que deben derribar es el del color del equipo al cual representan y posteriormente el cubo del mes. Pisto bueno del juez de carrera. Van a trabajar con los cubos. Golpea Zappel también Luis Carpizo. A derribar el cubo del color del equipo que representa. Ya lo derriba Carpizo. Le queda nada más el cubo de la mitad. Le queda nada más el cubo del medio. Sigue trabajando Zappel. Falla Zappel. Lanza Carpizo trabajando con el cubo central. A un golpe Carpizo. Lanza Carpizo. Falla Carpizo. Ida y vuelta para Dave Zappel. Hoy es cosa seria. Viernes de sentencia. Regresan los dos. Por el punto Carpizo. Falla Carpizo. Dave Zappel y Luis. El bronco Carpizo. Ponen 1 a 0 en la pizarra con un poco de drama. Se acercaba Dave Zappel. 1 a 0 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Así comienza el viernes de sentencia. Y el tiempo del bronco. 2-21. A mí lo que me sirvió mucho es tener todo el panorama. Es que claro, como tienes ya tres de... Ajá, pero a mí me sirvió mucho ponerlas arriba. O sea, puse unas, vi puros números grandes de este lado. Y las puse este parte. Y luego puse, como que las moví, y lo puse y vi números más chicos. Sí. Terminan igual y sí lo puse así como con la paciencia. Sí. No me pareció. Bueno, ajá. Bueno, ahí como cada quien lo vea, igual a uno le funciona. Lo único que sí, hay que mover las manos. O sea, ver. Mover rápido. Y o sea, y no querer buscar como a este sí. O sea, si ves uno por acá y sabes que va como por allá. 1 a 1 en la pizarra en el viernes de sentencia. Vamos a la tercera carrera de la noche por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes Andoni García. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Saben la importancia de cada una de las carreras. Estamos en las redes sociales Puma Arroba Patlón Estados Unidos. Usted puede opinar utilizando el hashtag Hexatlón E-E-U-Q, hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¿Cuál de los dos equipos se va a llevar la victoria la noche de hoy? ¿Qué mujer quedará sentenciada? Recuerden, Génesis Romero, la venezolana de Miami. Es la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo de los contendientes. Y en el equipo rojo, Diana Juárez, la mexicana de Dallas, Texas. Se va recogiendo el Arnese. Hay 30 batallas entre estos dos guerreros. Dos titanes. 15 victorias cada uno. Y van a llegar al área de la verdad. Donde todo se define en Hexatlón Estados Unidos. Llegan casi al mismo tiempo. Y ahora deben trabajar con el rompecabezas circular. Colocando todas las piezas en posición. Recuerden, la noche de hoy hay que respetar el orden numérico. Muy atento el juez de carrera a cada uno de los pasos. Al igual que contendientes y famosos. Que prácticamente solamente les queda la arenda. El apoyo psicológico en este momento. Es una etapa de la puntería prácticamente individual. De poca ayuda. Son ellos los que están definiendo todo con el rompecabezas. Más rápido, Andoni García. Ya colocó todas las piezas. Lanza Andoni García. Lanza el zurdo. Golpea el zurdo. Javier Cintrón sigue trabajando con el rompecabezas. Le debe traer buenos recuerdos. La segunda etapa de la puntería a Javier Cintrón. Lanza Andoni García. Viene Andoni. Lanza Andoni. Golpea. Ahora el cubo central. Con esta puntería Javier Cintrón se ganó un vehículo cero millas. Se engarzó Javier Cintrón el arné. En la plataforma donde estaban colocados los sacos de arena. Y así sigue lanzando Javier Cintrón. Lanza Andoni. Golpea Andoni. Viene Javier. Golpea el cubo rojo. Y Andoni García. Ponen la pizarra dos a uno. En este viernes de sentencia. Buena batalla. Punto para el equipo de los contendientes. Y Andoni García con su tiempo. Dos diez. Ponen arriba el equipo azul. Andoni. ¿Cómo lo haces para siempre tener tan buena ubicación de los números? Hacerlo rápido. ¿De dónde viene eso? No sé, Cheli. Yo creo que es el ajedrez que siempre lo he jugado y en mi día a día lo juego todos los días. Pero siento que es mucha lógica, sentido común. Aquí, por ejemplo, yo hago una ruleta mental del dos al cien. Sabiendo que puede aparecer cualquier número. Y los voy ubicando conforme a mi orientación. Pero yo creo que sí tiene mucho que ver lo que dices del ajedrez. Porque entiendo que mucha gente a lo mejor es muy buena en la escuela y los números y todo. Pero creo que es la agilidad mental que tú tienes del ajedrez que siempre practicas. Yo era al revés. No era bueno en la escuela. Pero soy bueno en estas cosas. Sí, siempre se me ha dado. Bueno, de algo tenía que servir, ¿no? Sí. Oye, por otro lado, el tiro. De verdad que cada vez que tumbaste... O sea, bueno, más bien cada vez que le diste al cubo fue súper efectivo. ¿Ya tenías una estrategia para que cayeran los cubos? O, pues fíjate que hoy justo he estado practicando como una hora este tiro. No suelo practicar, pero ahora he dicho, mira, estamos cerca de las finales y practico una horita al día, todos los días. Y he estado practicando empanadas y siento que es uno de mis fuertes, los tiros por arriba. Y pude aprovechar que Javier se atoró en el rompecabezas para sacar el punto. Exactamente. Pues felicidades por ese segundo punto porque hoy es un día importante para tu equipo. Gracias. El día de hoy se está jugando por esa sentencia y los equipos están dándolo todo. El marcador está 2 a 1 a favor de los contenedores hasta el momento. ¿Jogos centrados? ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Buena batalla! La número 5, la quinta de la noche. Acompañan al Tarzán, Viviana, Michelle y Norma Palafox. ¡Dale, dale! ¡Fuimos! Se han enfrentado 67 veces. ¡Eso! 34 victorias para Tarzán, 33 para el León. El vaquero Kelvin Noé Rentería y Andoni García junto al León Azul. Cada punto cuenta, es crucial. Hoy es una noche de cosas serias. Más rápido en esta etapa del circuito del León Azul. Hoy batallando ambos equipos por una mujer. Recuerden, la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor irá al duelo de eliminación el día domingo de manera directa. 2 a 2, la pizarra. A trabajar con el rompecabezas circular. Lo importante es respetar el orden numérico. Muy atento el juez de carrera. Todos los atletas en silencio. Uno que otro comentario. Una que otra arengla. Concentración extrema. En la primera etapa de la puntería, la noche de hoy. Todos los contendientes de pie. Concentración extrema de parte del equipo de los famosos. Ya coloca el rompecabezas al León Azul. Y va a comenzar a lanzar con los sacos de arena. Golpea y empuja bastante bien el saco azul. Lanza el León. Falla el último tiro. Sigue trabajando Jacobo García. Se apura Jacobo. Aquí está el terzán de las arenas. El juez de carrera le dice. Se acomode una pieza. Lanza el León. Falla. Viene el León. Falla el León. Lanza el León. Derriba el primer cubo. Tienes tiempo. Tienes tiempo. Tienes tiempo. Buscando el tercer punto del equipo azul. Aquí está Tavo González. El mexicano de San Antonio, Texas. Vámonos, vámonos. Sigue trabajando con el rompecabezas. Jacobo García. Lanza el León Azul. Debe apurarse. Esa dos. Le queda un pujón nada más al León Azul. Jacobo García. Sigue trabajando con el rompecabezas. Tiene problemas con el rompecabezas. Jacobo García. Lanza y el León Azul. Ruja el León Azul. Mirada desafiante. Tres a dos. La pizarra a favor del equipo de los contendientes. Así está el viernes de sentencia. Concentrados. Listos. Tres, dos, uno. Velocidad en esta carrera. Una carrera importante para Horacio Gutiérrez Jr. Recuerden. Tiene 99 victorias. Se cae Horacio. Y esto lo aprovecha Javier Cintrón con toda su experiencia en la quinta temporada. Vamos, chocado, chocado. Le ha costado la victoria número 100. Un par de días. Una racha negativa para el hombre del paso Texas. Jugador de fútbol, soccer colegial. Bandera, bandera. Bandera, bandera. Bandera. En cualquier momento cae la victoria número 100. Pero aquí está Javier Cintrón. Pura velocidad. La del hombre de los puyos. Vamos, 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 vamos. Va a llegar primero Javier al área de la puntería. Muy atenta la familia en el paso Texas de Horacio Gutiérrez Jr. Muy atenta. Al igual que la familia de Javier Cintrón en Puerto Rico, Araceli, Mamatoña, Margarita, Javier Cintrón, comienzan a armar el rompecabezas. Hoy es cosa seria, viernes de sentencia. Observen la mirada de los atletas del equipo de los contendientes y de los atletas del equipo de los famosos. Concentración extrema. Ya trabajó en la primera etapa Horacio Gutiérrez Jr. Javier con problemas en el rompecabezas. Si usted hace memoria, el día que llegó Horacio Gutiérrez Jr. a la competencia en el circuito de la alberca hace bastantes semanas, luchó en su primer día por un vehículo cero millas contra Javier Cintrón. Con la puntería cual era, era esta. ¡Derriba Horacio Gutiérrez Jr. Javier tiene que regresar al rompecabezas. El juez de carrera le dice que tiene que revisar las piezas. ¡Lanza Horacio! ¡Lanza Javier! ¡Derriba Javier! Ahora están iguales. Lo puede elegir dar Javier Cintrón. ¡Lanza Javier! ¡Golpea! ¡Golpean los dos! ¡A punto de caerse Horacio Gutiérrez Jr. ¡Victoria número 100 para Horacio Gutiérrez Jr. Llegó la victoria número 100 para él en la temporada! 4 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes y el tiempo de Guti. ¡2.25! Guti, enhorabuena. 100 victorias. Te costó, pero ha valido la pena, ¿no? Sí, pues primero que nada, gracias, Cheli. Sí, me costó muchísimo, me pesaba ya ese número. Llevaba días escuchando de mis compañeros, de Fred, de que una más y ya es al 100. Y creo que jugó con mi cabeza bastante. Llevaba una racha muy mala. Llevaba como seis derrotas hacia el hilo y me estaba pesando. Creo que en el último circuito demostré, o sea, mi frustración ya a la puntería, que normalmente me sale, no me salía. Entonces, pues quitarme ese peso encima, sí, se siente bonito. Igual, dices, ah, podía haber llegado antes. Pienso en mi lesión, que también me costó dos semanitas, cositas así. Competidores que ya están a las 200 victorias, pero no, muy contento, todo llegó a su tiempo. ¿Qué fue lo que hoy cambió? O sea, ¿por qué hoy? ¿Qué hiciste el día de hoy? Creo que ayer tuve muy buena plática con mi equipo. Les pedí disculpas también por la manera que había actuado, por mi mala actitud, mi mala energía. Y al final todo tenemos que disfrutar. Es una experiencia única, que mucha gente muere por estar aquí y aquí estoy. Entonces, era eso de que, ¿sabes qué? Disfrútalo. Disfrútalo, no te pongas tanta presión por encima, que eso es lo que te come. Y pues no, simplemente contento y si pudiera, o sea, me encantaría dedicar esta victoria número 100 a mi familia, a mi novia que siempre me están apoyando 24-7. Yo sé que allá afuera me están viendo y nada, solamente quiero decir que los extraño, que los quiero mucho y un fuerte abrazo. Perfecto. Felicidades, Guti. Muchísimo acento el día de hoy. Muchas gracias. El marcador está 4-3 a favor de los contendientes. Acompáñame a ver la segunda carrera de la segunda ronda. 4-4 seguimos en el viernes de sentencia. A continuación, por los famosos el Tarzán de las Arenas, Jacobo García. Y por los contendientes, el vaquero, Kelvin Noé Renteri. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Buena batalla. Experiencia de sobra. Dos que vienen por revancha en la quinta temporada. Saben lo que están jugando, saben lo que se viene en las últimas semanas. Llegaremos a la recta final. El exatlón de los detalles. El que falla, pierde. Así está la competencia. Así ha estado la noche de hoy. ¡Iquierda, derecha, izquierda! ¡Bandera, bandera! Gracias, familia Exatlón. 152 episodios, más de 2.500 carreras, más de 900.000 dólares repartidos en beneficios esta temporada. Este servidor, Frederick Oldenburg. Gracias. Les digo de corazón, muchas gracias por hacernos grandes. Por seguir siendo el Riadri Show número uno de la televisión hispana a lo largo y ancho del país. Llega el vaquero. Y llega Tarzán. Y regresa el silencio al circuito. Los gritos, las indicaciones. Durante el trayecto. Llegar a la primera etapa del área de la puntería a la noche de hoy, es un silencio de concentración. Ana María, Parra y Norma, Parra y Fox ya están prácticamente uniformadas para la siguiente carrera. Falta una pieza al vaquero. Rápido, Jacobo, en sus movimientos. Concentrados, enfocados, el vaquero coloca todas las piezas en posición. Y a trabajar con los sacos de arena. Lanza al vaquero, golpea. Vuelve a golpear, derriba el cubo. Fuerza en su lanzamiento, potencia extrema. Aquí está Jacobo García. El juez de carrera le dice que se tiene que regresar. Tiene que revisar el rompecabezas. Esos tiros no cuentan. Viene el vaquero. ¡Derriba al vaquero! Con un solo golpe, con un solo lanzamiento, derribó el cubo central. Punto para el equipo de los contendientes. Punto para el vaquero. Y su tiempo, 2-0-2, 5-4 la pizarra en la segunda ronda de emparejamientos en el viernes de sentencia. 5-5 la pizarra en la segunda ronda de emparejamientos en el circuito de los contenedores explosivos. Concentración extrema para ambos equipos. Es un toma y dame, golpe y contragolpe. A continuación, por los famosos Dave Chappell y por los contendientes Andoni García. Concentrados, listos. 2-3-2-1. Duelo de zurdo. Andoni García como Dave Chappell. También duelo de padres en la quinta temporada. ¡Dale, dale, dale, dale! Vamos a estar muy atenta a la familia de ambos. El hijo de Andoni Noah y los hijos de Dave Chappell. Alana y Alan. ¡Derecha, derecha, derecha! Saca ventaja Andoni García. Un poco más rápido que Dave Chappell en este momento. Hoy no están en juego las pulseras de velocidad. Cuando están en juego, para el hombre y la mujer más rápido del circuito, si suma cinco pulseras de velocidad, se llevan una medalla de salvoconducto. Y esta temporada la pueden cambiar por 5.000 dólares. Va a llegar primero el área de la puntería Andoni. ¡No, García! De todos los días, 500 dólares. Para el atleta que realiza la puntería perfecta el día de hoy. Para que eso suceda, tienen que derribar con dos golpes los dos cubos que están a disposición. Le va muy bien con los rompecabezas a Andoni García. Vamos a ver si puede tomar ventaja contra Dave Chappell, que tiene varias piezas en la arena. Las va tomando, las va observando y las va colocando. Andoni más rápido en esta etapa. Tenía todas las piezas a disposición. En esa mesa circular. Ya coloca todas las piezas a Andoni. ¡Golpea, Andoni! Fijó bastante el cubo azul. Le queda un disparo para derribar ese cubo azul posiblemente con un disparo. Viene Dave Chappell. Presten atención. Va el zurdo. Golpea. Lánza los dos. Derriba Andoni el primer cubo. Le queda en el centro. Dave Chappell muy atento porque estaba en la línea de fuego. Sonríe Chappell. ¡Bien, Andoni! ¡Lo puede liquidar Dave Chappell! ¡No puede liquidar cualquiera de los dos! ¡Andoni! ¡Andoni García! Se lleva el punto contra Dave Chappell. 6 a 5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y el tiempo de Andoni. 2 a 11. Vamos a la tercera ronda de emparejamientos. 6 a 6 la pizarra. Y a continuación, por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes Luis, el Bronco Carpizo. ¿Vamos centrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Javier Cintrón. ¡Vamos, Bronco! Uno de los grandes líderes, grandes exponentes de la quinta temporada. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Luchando por el futuro de Diana Juárez. Increíble cómo Javier Cintrón hace el recorrido. Está sacando una ventaja considerable a Luis Carpizo, que es uno de los atletas que venza a Javier Cintrón en el duelo personal. Es un duelo joven. El otro atleta que venza a Javier Cintrón en el mano a mano, en el tú a tú, es Andoni García. Aquí bandera, aquí bandera. Sigue, sigue, sigue. Venga, venga, venga. ¡Eso, Javier! Luis Carpizo y Javier Cintrón se han enfrentado cinco veces. ¡Vamos, Javier! Luis le ha ganado 13 batallas a Javier Cintrón. Dos de esas victorias fueron el día de ayer. Checa el número más grande, checa el... ¡Viene el ronco! La ventaja para Javier Cintrón, tiene que aprovecharla. J, para que veas cuál es el más grande. Tratar de evitar problemas en el rompecabezas. Si quiere sumar para el equipo de los famosos. De los otros también, agarra a los otros. Indicaciones de Andoni García y Horacio Gutiérrez Jr. Que tomen las demás piezas, que las coloquen en la mesa. Javier en lo suyo. Que quede todo bien puesto. No es casualidad que algunos atletas comienzan a gritar. Se están acercando al décimo punto ambos equipos. Pesa el saco de arena, Javier. Javier vuelve a lanzar. Casi derriba el cubo rojo. Sigue trabajando Luis Carpizo. Ya derriba el primer cubo, Javier Cintrón. Regresa Javier a trabajar con el cubo central. Golpea Luis Carpizo. Recibe las órdenes del juez de carrera. Tiene que regresarse. Tiene que revisar. Regresa nuevamente con el saco de arena. Golpea Luis Carpizo. Viene Javier Cintrón. Por la victoria Javier. Lanza Javier, señoras y señores. Knockout. 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 7 a 6 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Punto para Javier Cintrón y su tiempo. 2-3-6. 7 a 7 la pizarra. Empate en el marcador. No hay un claro dominador del viernes de sentencia. A continuación, por los famosos Dave Zappell y por los contendientes, el vaquero Kelvin no es rentería. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. El vaquero Kelvin no es rentería. Nombre con más victorias en la quinta temporada. El orgullo de Dallas, Texas. Un saludo a toda la gente en Texas. Siempre los recordamos con mucho cariño. Zapata, Refugio, Falfurias. Austin. Nakale, Houston. El Paso. Muy bien, muy bien, va. Río Bravo, Corpus Christi. Encinal, Cotula. Y los dos Laredos. Muy bien, muy bien, muy bien. Un saludo también a la gente en Carolina del Norte, en Orlando, en Búfalo. Aquí está una de sus grandes representaciones. Dave Zappell. Letal. Hombre silencioso en el área de la puntería, pero letal. Cuatro duelos de eliminación. No ha estado envuelto en duelos de eliminación el vaquero Kelvin no es rentería en la quinta temporada. Buen ritmo, buen ritmo, vaquero. En el caso de Zappell, tuvo que luchar con el porcentaje de victorias al llegar en la quinta temporada como reemplazo de Mac Rush. Sacó de carrera a Denis Hernández, hace algunos días, al hondureño de Nueva York. Sacó a Jorge Hugo Giraldo. Sacó a Eric Alejandro Showtime y a Joseph Padilla. Coloca la última pieza al vaquero Kelvin no es rentería. A trabajar con los sacos de arena. Tiene la ventaja y el visto bueno del juez de carrera. Lanza al vaquero. Golpea al vaquero. Sigue trabajando Dave Zappell. Ya terminó con el rompecabezas. Viene el zurdo. Golpea con potencia. Vuelve a lanzar falla. Lanza al vaquero. Ahora trabaja con el cubo que está en el medio. Vuelve a sonreír Zappell. Siempre Zappell muy atento a los lanzamientos de sus contrarios. Lanza al vaquero. Casi derriba a Zappell. A un golpe el vaquero. Puede liquidarlo. Zappell esperaba en la parte trasera del área de la puntería. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estivó el lanzamiento del vaquero que ahora va por la victoria. Falla el vaquero. Está para cualquiera de los dos. ¡El vaquero! Por el octavo punto. 8 a 7. Reflexiona. Sobre el rompecabezas. El vaquero Kelvin no es rentería. 8 a 7. La pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y su tiempo. 2.26. 9 a 7. La pizarra a favor del equipo de los contendientes. Match point para el equipo azul. Presta atención. A continuación. Por los famosos Jacobo García. Y por los contendientes Andoni García. ¿Codos entrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Momento crucial. Recta final del circuito. Si Andoni García. Y aquí sentenciará a Diana Juárez. E irá de manera directa al duelo de eliminación. Y no será de la partida en el juego por la permanencia. Jacobo García busca colocar el octavo punto. El equipo de los famosos quiere el relevo en el circuito de los contenedores explosivos. Ahí está. Tranquila. Natalia Sánchez acompaña a Jacobo García. También Yair Cintrón. Horacio Gutiérrez Jr. Andoni. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos. Y usted puede utilizar el hashtag hexatlón. ¿Quién, Jacob? Hashtag famosos y hashtag team contendientes. Se recuperó Jacobo García. Recortó distancias. Van a llegar prácticamente a la misma vez al área de la puntería donde todo se define. El hexatlón Estados Unidos. Carra, carra. Vamos, Jacobo. Venga. La noche de hoy, el rompecabezas ha sido determinante. Colocar las piezas con velocidad y precisión. Alineadas. Posteriormente, la segunda etapa. Trabajo con los sacos de arena. El destino de ambos equipos en manos de dos grandes atletas. Aquí se puede definir todo, pero aquí está Jacobo García. Concentración extrema de ambos. Más rápido Andoni. Y ahora va a lanzar el zurdo. Buscando la victoria. Golpea y derriba el cubo. Le queda uno. ¡Puntería perfecta! Puntería perfecta para Andoni García. 500 dólares para él. 10 a 7 la pizarra. Gana el equipo de los contendientes. Ganan el viernes de sentencia. Y de esta manera, la mexicana de Dallas, Texas, Diana Juárez, queda sentenciada. E irá al duelo de eliminación el día domingo de manera directa, sin participar en el juego por la permanencia. Victoria para el equipo de los contendientes. Nos vemos el domingo. Quédense en sintonía de Telemundo porque ya llega. Erkay, amor y venganza. ¡Vámonos! ¡Ey, ahí nos vamos! ¡Eso es! ¡Fuerte, muerte! ¡Tranquilo! ¡Eso ya! ¡Ahí estás, tranquilo! ¡Puntería perfecta para Andoni García! ¡500 dólares para él! ¡10 a 7 la pizarra! ¡Gana el equipo de los contendientes! ¡Diana Juárez queda sentenciada!